Hola a todos, hoy les voy a enseñar como ejecutar el código Python desde su dispositivo Android. Lo primero que tienen que hacer es descargar una aplicación Thermomix, ya sea desde la Play Store o desde alguna aplicación externa. En mi caso usaré la Play Store. Yo no la instalo porque ya la tengo instalada. La primera vez que la abran les saldrá algo como esto. Thermomix simula la terminal de Ubuntu o Debian. El primer comando que vamos a hacer para poder usar Python es pkg install python. Lo que está haciendo es instalar Python. Esto puede variar un poco según su conexión a internet, pero por lo general no demora mucho. En este momento nos está pidiendo una confirmación. Por defecto va a instalar Python 3.9.1, que en este momento cuando estoy grabando es la versión más actual de Python. Puede que esté incomodo algunos ya que suelen usar una versión más desactualizada por la estabilidad, pero para pequeños proyectos no va a haber ningún problema con usar la última versión. Una vez instalado Python, les voy a explicar cómo pueden escribir el código Python en un archivo por separado y también cómo usar la consola interactiva de forma simple y sencilla. Está desempaquetando Python. Está desempaquetando Python. Lo que vamos a hacer es que desde termos podremos usar el comando pip para poder instalar paquetes de Python y así tener más extensión del lenguaje, más capacidades de este lenguaje. Ahora para poder ver qué versión tenemos, Python guión 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 guión, versión. Y como les había comentado antes, tenemos Python 3.9.1, que es la última en este momento. Para poder entrar a la consola interactiva es tan fácil como poner Python. Aquí podemos hacer funciones básicas como sumas, restas y demás operaciones. También podemos hacer el clásico print. Pero ustedes seguro no van a querer simplemente usar la consola interactiva, ya que desde aquí no podemos usar muchas cosas. Para seguir a la consola podemos usar exit. Ahora tendremos que usar algún explorador de archivos del sistema Android. En este caso yo voy a usar fx, que es un explorador de archivos que siempre suele usar. Para poder encontrar la carpeta donde se almacenan los archivos de termos, tendremos que ir a system, data, data otra vez. Y aquí deberían estar los archivos de termos, pero cuando estemos aquí no nos va a dar permisos. El acceso está denegado. Esto es así porque tenemos, naturalmente Linux bloquea los archivos, bloquea los accesos a ciertos usuarios. Así que tenemos que modificar eso. En este caso es, tenemos que retroceder al repositorio padre, al directorio padre, mejor dicho. chmod77.com.dermudz-r cd ya esta chmod 77 ahora vamos a ir otra vez a com.termods pwd para saber donde estamos ls ahora vamos a ir a files para poder tener un lugar donde almacenar las cosas ls es un comando para ver que archivos o directorios hay en la carpeta donde estamos yo voy a ir a home y aquí podemos crear una carpeta para crear una carpeta es tan simple como hacer mkdir más el nombre de la carpeta en este caso va a ser basic python ahora hacemos un ls y vemos que esta en nuestra carpeta los ubicamos y para poder traer un archivo es fácil hay muchas formas pero en este caso voy a usar touch que es un comando para traer archivos mi archivo se debe llamar main.py ahora podemos ir a home basic python y el test esta denegado tendremos que hacerlo de la otra vez pwd para saber donde estamos y vamos a retroceder un archivo un directorio chmod 777 basic python y menos r ahora tendremos acceso me gusta este explorador de archivos ya que desde aquí mismo podremos escribir código python en este caso voy a hacer algo muy simple esta es una sencilla operación matemática resultado igual x más z no x más z print resultado y vamos a guardar ahora podemos ir a nuestro terminal ls cd basic python python y main.py y como vemos nos da el resultado del archivo que hemos hecho anteriormente que es x más z y le estamos pidiendo que imprima el resultado esto sería lo básico pero también me gustaría comentar que pueden instalar poquetes pip como había dicho anteriormente para demostrarlo voy a instalar un paquete que suelo usar mucho pi auto gui este paquete me gustó mucho ya que te puede ayudar a automatizar muchas tareas del día a día como ven como ven es muy parecido a lo que se hace en una terminal de linux ahora podremos ampliar las capacidades de nuestro lenguaje el único defecto ya que se está instalando el pip directamente en la terminal es de que esto va a estar en todos los archivos que hagamos pero aparte de eso funciona perfectamente también ya que este paquete te da funcionalidades con el mouse touchpad y otro hardware de lo que por lo general es una laptop o computadora no podremos usar toda la capacidad pero esto no sucede en la gran mayoría de paquetes así que nos va a ser muy útil para poder ampliar las capacidades del lenguaje eso sería todo espero que les haya gustado mucho este tutorial y no se olviden darle like y suscribirse ya que este es mi primer video y me ayudaría a mantenerme motivado y subir más contenido sobre este tema como ven ya termino de instalar pip le estoy pidiendo que lo actualice pero eso será para otro momento hasta luego